No toda la ropa sucia se lava en casa. Las prendas hospitalarias contienen un alto porcentaje de bacterias y otros contaminantes. Por eso la bata y el uniforme se dejan en el centro de salud y no se portan en lugares públicos. Además, recuerda que un correcto lavado de manos antes de ir a casa es clave para evitar que las bacterias vayan contigo. Tú haces parte de la prevención y el cuidado de tu familia. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenas tardes. Voy a procurar ser muy preciso con el tiempo para que salgamos al descanso. Estamos 15 minutos corridos del tiempo programado. Hablaré de este tema que se ha vuelto muy recurrente y está en la agenda pública. y voy a procurar hacerlo lo más práctico posible. Bueno, realmente no es que haya muchas drogas como sustancias nuevas, sino que hay una cantidad de sustancias que están apareciendo de unos usos que han tenido y las están utilizando como drogas psicoactivas. Por ejemplo, sales de baño, euforizantes, incluso algunas drogas clásicas que vamos a mirar. Unas son legales, otras ilegales, por eso habrá un control de algunas y de otras no, porque todavía se venden de manera legal. Hay poca bibliografía científica, poco conocimiento y está amenazando la salud pública porque nos están llegando cada vez más urgencias relacionadas con esto. Entonces, miren, estábamos encontrando de las incautaciones que se hacen, sobre todo en la policía metropolitana, acá en la ciudad de Medellín, algunas componentes como el levamisol antiparasitario veterinario, cafeína, remover de pintura, incluso medicinas para atramiento de obesidad, cáncer, tuberculosis, antimaláricos, antialérgicos, bactericidas y suplementos dietéticos. Todo eso se está encontrando en las sustancias que venden en la calle, como molly, como éxtasis, como cristal, como tusi, etc. Esto es lo que estamos viendo y es un crecimiento, es un crecimiento importante, esto es de las Naciones Unidas, catinonas, que es de las sustancias nuevas realmente, lo otro sí son cannabinoides sintéticos y lo otro son benzodiazepinas, otro tipo de sustancias, como feniletilaminas, que están ahí las metanfetaminas, anfetaminas y otros grupos, las piperacinas, como el levamisol, pero miren el crecimiento exponencial que viene dándose propiamente por toda esa cantidad de mezclas. Acá están los grupos por efecto farmacológico, en general de lo que más hay es de cannabinoides sintéticos, hay de estimulantes del tipo de las anfetaminas o metanfetaminas, del grupo de las feniletilaminas, pero también hay alucinógenos clásicos que los están mezclando con otras cosas, disociativos, viene el grupo de anestésicos, por ejemplo, ahora lo mencionaremos. Y esto, por ejemplo, es un reporte del Observatorio de Drogas de Colombia, en el cual vienen mostrándose nuevas sustancias en los últimos años, acá no sé si alcanzan a leer, al año 2014, y se van dando, pues han reportado 450 sustancias, pero en el último año aparecen, aunque hubo un pico por ahí en el 2013, pero generalmente son mezclas. Entonces hablan de que 24 drogas de abuso entre 2013 y 2016, la mayoría de origen sintético, cannabinoides sintéticos principalmente, de tapacañerías, fertilizantes para plantas, y las catironas sintéticas, ahí están, que lo llaman flaca, metilona, etilona, alimentos para plantas, y sales de baño, por ejemplo, para sales utilizadas en los spa, como estimulantes y tonificantes. Entonces voy a hablar un poquito de estos grupos, pero no crean que vamos a dar una clase de farmacología, vamos a ser muy concretos, de derivados anestésicos, vamos a hablar de la ketamina y la fenciclidina, de los opiáceos, vamos a mencionar algo, el crocodile, el 12B, que es el que está de moda, que es el que llaman cocaína rosada, pero nada que ver con cocaína, el N-bome, que es un adulterante, y lo están utilizando similar al papelito, o sea, al LSD, las catironas, que son relativamente las que están siendo nuevas, y lo otro son los cannabinoides sintéticos. Entonces, los cannabinoides sintéticos, artificialmente elaborados en laboratorios, y originalmente inventados con fines de investigación científica, fue para mirar la respuesta en los receptores CB1, CB2, en el organismo, en fin, pero apenas vieron que se estaban investigando, pues empezaron a sacar un mercado ilegal de ellos para, e incluso legal, para, en algunas presentaciones, por ejemplo, en estas, esto se encuentra como mezclas herbales, rociadas con cannabinoides sintéticos, y cuyos efectos físicos, fisiológicos y psicológicos, no son fáciles de predecir. Y lo que quiero llamar la atención es que los efectos son similares al cannabis, pero de mayor magnitud. Por ejemplo, hay una aprentación, o uno de los cannabinoides sintéticos, que es el HU210, que es 100 veces más potente que el THC. Eso se está viendo, pues, en la calle, y se está utilizando de manera frecuente. El mecanismo de acción es el mismo, estimulan receptores, CB1 y CB2 del organismo, y además hay otros mecanismos, como inhibición de canales de potasio en miocardiositos, y agonismo de receptores de serotonina y dopamina. Entonces, va a tener efecto borizante, estimulante, pero igual el efecto propio de la estimulación CB1 y CB2, que es la de la cannabis que conocemos, y que entonces tiene sus efectos depresores fundamentalmente, también puede tener efectos estimulantes, y en dosis más altas puede tener, pues, efectos alucinógenos. Este es el cuadro, fundamentalmente, en sistema nervioso central, convulsiones, agitación, ansiedad, paranoia, psicosis, cada vez estamos recibiendo más urgencias por psicosis, por cannabis, por trastornos o delirios perrecutores por cannabis, a nivel cardiovascular, taquicardias, arritmias, dolores torácicos, simulando anginas de pecho, náuseas y vómitos, por ejemplo, últimamente hemos recibido varios pacientes con hiperemesis por cannabis, por ejemplo, está escrito en la literatura, quienes empiezan a consumir de manera importante, y eso lo ve cirugía, lo ve medicina interna, se le descarta lo metabólico, lo quirúrgico, y finalmente lo que se ve es que con las dosis altas de cannabinoides, se puede dar un cuadro de hiperemesis por cannabis, está escrito, pues, en la literatura. Igual puede haber falla renal aguda, desequilibrios metabólicos, como hipocalemia y hiperglicemia, y puede haber también hipertermia, en la tolerancia empiezan a aumentar las dosis de consumo de cannabis, cuando ya no sienten los efectos realmente, y esto nos lleva, pues, a síndromes de abstinencia importantes, cuando llevan unas dosis importantes, y les toca suspender de manera abrupta. Entonces, dependencia y síndrome de abstinencia. No hay ningún test específico para ingestión de cannabinoides sintéticos, se solicitan, según la clínica, el tamizaje urinario que ustedes conocen, normalmente no marca, y generalmente es negativo para esos cannabinoides sintéticos, sí se pueden detectar, pero por técnicas de laboratorio, son mucho más sofisticadas, como fotometría de gases, o cromatografía líquida, como una de las pruebas que pueden ser utilizadas. El manejo es sintomático, y como lo voy a mencionar al final, para todas ellas. Solamente ahora vamos a mencionar algo del antídoto, en el caso de los opiáceos, pero el resto del manejo es sintomático. El otro grupo que sí es relativamente nuevo, es de Catinonas, que es de esta plantica de la África y de Asia, extraen la Catinona, tiene efectos psicoactivos, y fundamentalmente son efectos tipo anfetamínicos, o sea, y los están sacando de manera casera a partir de precursores anfetamínicos. O sea, Catinonas, están sacando incluso el mismo Tusi, de manera casera, y entre las más comunes que se encuentran, y estas son las que se han utilizado como fertilizantes para plantas, están la mefedrona, la metilona, y la que llaman ahora la flaca. En 2014 hay un reporte que en Europa ya se había la AN de 99 muertes registradas en el observatorio, relacionados con el consumo de estas Catinonas. El mecanismo de acción, similar a las anfetaminas, estimulante directo e indirecto, de dopamina, serotonina y noradrenalina, aquí vemos la mefedrona, aumentando la liberación, y por acá bloqueando el transportador para la recaptación, así que funcionan de manera similar a las anfetaminas, por ello el cuadro clínico que vamos a encontrar es un cuadro de estimulación, sistema nervioso central, agitación, agresión, confusión, ansiedad, alucinaciones, sobre todo en dosis más altas, alteraciones del estado mental, hiperreflexia, anistagmus, convulsiones, estamos recién en mucho debate con convulsiones de novo, o pacientes que sufran de epilepsia o que han tenido algún otro tipo de condición por convulsión, pues se les puede exacerbar. Cardiovascular, ya hemos tenido cuadros de hipertensión, miocarditis, dolores tóraxicos, incluso angina de pecho, simulando infarto agudo de miocardio, falla renal aguda, las hemos tenido también con pacientes que hemos tenido que someter a diálisis para poder arrancar el riñón nuevamente, desequilibrios electrolíticos, hiponatremia acidosis, visión borrosa por midriasis y otras como hipertermia, que pueden darse hipertermia maligna, diaforesis, y otros tipos de manifestaciones como el bruxismo, o sea, los espasmos musculares involuntarios, que se van mucho con los estimulantes del sistema nervioso central. También no existe un test específico, inmunoensayos para anfetaminas, los que se hacen realmente en los servicios de urgencia que son cualitativos, generalmente son negativos, puede haber falsos positivos para metanfetaminas con la mefedrona, como les digo, que es una de las catinonas, porque el mecanismo puede ser similar y pueden ser detectados de la misma manera por espectrofotometría de gases y cromatografía líquida. Los derivados anestésicos están incursionando muy duro y se los quiero mencionar es porque, sobre todo la ketamina, está cogiendo mucho protagonismo en las drogas de calle, o sea, la ketamina se la están agregando a la marihuana, se la están agregando al TUSI, se la están agregando al LSD, se la están agregando a casi todo lo que hay en la calle. Está en este momento muy en auge lo que son las catinonas y de los anestésicos que nosotros conocemos, pues la fenciclina no, porque salieron como anestésicos, ustedes saben que como han tenido tantos efectos de riesgos o tóxicos, pues se han reducido los usos, aunque ahora también, y me imagino que lo han visto y lo han leído, hay unos nuevos trabajos muy interesantes con la ketamina con respecto para el manejo del dolor y para el manejo de la depresión. Se está mirando también esos nuevos usos, hay unos presentantes interesantes de trabajos muy nuevos relacionados con esto, entonces creo que volverá, pero con mucha precaución, el que utilicemos nuevamente la ketamina. Recordemos el mecanismo que es antagonismo del rector NMDA, NMTIL de aspartato, entonces vamos a tener un efecto glutamatérgico, estimulante, por eso está utilizando este efecto como para la depresión, además tiene interacción con reptores muscarínicos, por eso recuerden que tiene tanto aumento de la secreción, en la sialorrea, etcétera, quienes han trabajado de pronto en unidades de quemado saben que se ha utilizado la ketamina, las benzodiazepinas, pasear un poquito y evitar ese síndrome de despersonalización, pero que también hay que colocarles un poquito de atropina para secar secreciones, por el efecto receptor, el efecto muscarínico, y cascadas algésicas, por eso está utilizando para el dolor, descendientes monoaminérgicas, y también canales de calcio, voltaje dependientes, entonces por eso cuérense la agitación, el temblor, la tonificación de la función cardíaca, entonces les quiero decir que hay en la calle hay mucha utilización de la ketamina y hay del PCP que es finciclina, que es otro anestésico similar, lo que pasa es que acá no lo tenemos mucho, sí hay, pero están utilizando fundamentalmente la ketamina veterinaria, no la que utilizamos en humanos, sino la veterinaria porque es más concentrada y es más barata, entonces le rinde más pues para elaborar sus drogas adulteradas, el manejo sintomático no tenemos antídoto como tal, los derivados opiáceos solamente quiero mencionarles este, que es el crocodile, porque desafortunadamente miren, es un opiáceo con efectos parecidos a la morfina, se está utilizando así en forma de polvo, pero miren, lo están sacando de la síntesis de la codeína, que es un opiáceo de la planta del opio, entonces incluso pareciera como que el nombre tuviera que ver con uno de los precursores antes de llegar a desomorfina, pero también por las imágenes que han visto ustedes por ahí en redes sociales que como tienen que aplicársela muy repetidamente, empieza a horadar y hacer lesiones y heridas y va comiendo pues como la piel y va llegando a acabar con tejido su cutáneo, músculos, etcétera. ¿Por qué está como tan en boga? Pues hay dos razones económicas, una 8 a 10 veces más potente que la morfina y 5 a 10 veces más barato que la heroína. Hoy en día también están abusando mucho de codeína y sobre todo para quienes trabajan en los servicios de urgencias, del jarabe de hidrocodeína. Nuestros chicos, sobre todo los jóvenes en los colegios, están utilizando el jarabe mezclado con gaseosa y están teniendo un efecto buforizante inicial y luego depresión del sistema nervioso central. Ya hemos tenido por ejemplo jóvenes con falla respiratoria y depresión respiratoria importante por el consumo de estos jarabes. Entonces, por eso les digo, nada raro que estén haciendo ya producción casera de esto porque ya hubo una ONG que denunció que había cocodrail en Medellín, lo que pasa es que no se ha podido demostrar con exámenes de laboratorio. Hemos tenido casos de pacientes con inyecciones repetidas que han tenido heridas y todo eso, lo que pasa es que no se ha demostrado la presencia de la sustancia. Pero nada raro por lo que les digo porque por ejemplo los jarabes no tienen control, son muy baratos y se encuentran pues obviamente en todas las farmacias. El mecanismo de acción es receptores, estimula receptores localizados en términos del sistema nervioso, cerebro y áreas medulales y es un agonista puro selectivo. De los receptores Mio, o sea el receptor más importante de los opioides o de los opiáceos perdón, el receptor Mio por lo que reconoce un determinado receptor y provoca un efecto farmacológico. Miren, los efectos se alcanzan en 15 segundos a 30 minutos, entonces es muy rápido, pero la duración es de 60 a 120 minutos pero las formas se inyectan mucho, es inyectado, se utiliza de forma parenteral muy similar, por eso están hablando, quienes inyectan cocaína que es Medellín están hablando de que pueden estar de pronto vendiéndoles Crocodile, pero no hemos podido demostrarlo y es, como les decía, 8 a 10 veces más potente que la morfina. El manejo del opiáceo a quienes les ha tocado, pues cuando tenemos una… ayer me lo preguntaban uno de mis estudiantes de Antioquia, realmente utilizar la naloxona generalmente cuando hay depresión respiratoria importante o depresión del estado de conciencia. La miosis que presentan los pacientes no es indicación para uno colocar naloxona porque la miosis es lo último que revierte. ¿Qué puede jugar con la vida del paciente? La depresión respiratoria o la depresión del estado de conciencia. Entonces, ahí sí tiene indicación de que coloquemos la naloxona. Este es el famoso TUSI, mal llamado cocaína rosada porque no es cocaína, es una feniletilamina, una metanfetamina y ya no es solo rosada, ya sale también morada y esta semana que uno de mis pacientes la consulta me dijo que también amarilla. Entonces, lo que hacen es que les están poniendo diferentes anilinas para decirles que les llevaron una distinta, pero es lo mismo porque realmente está siendo, la gran mayoría está siendo adulterada en nuestro medio. Ahí está el nombre químico, 4,2,2,5, dimetoxifeniletilamina, es una feniletilamina psicodélica, es metanfetamina, no es cocaína y la están comercializando combinada con ketamina, como les decía ahora, con éxtasis, con MDA y anilinas, por eso le están dando colores diferentes. Está dentro de la lista de sustancias prohibidas por la Organización Mundial de la Salud y entonces, claro, en el mecanismo vamos a tener que hay aumento de serotonina, noradrenalina y dopamina, entonces un efecto placentero, en tactógeno que es muy agradable para la persona y además, pues efectos estimulantes del sistema nervioso central y de otros órganos y sistemas. Ahí está, aumenta concentraciones de dopamina y serotonina, actúa como agonista directo o indirecto de varios receptores y principalmente de serotoninérgico, entonces podemos tener, como ustedes lo pueden ver, un síndrome serotoninérgico en el paciente, pero también con manifestaciones adrenérgicas y también módula de manera indirecta receptores glutamatéricos en MDA, por lo cual pues mucha más estimulación, te van a, pero esas personas que se la están vendiendo para las rumbas de dos y tres días, pacientes que no duermen dos o tres días, pero ojo pues con la deshidratación, la raddomiolisis, la taquicardia, los riesgos de convulsiones, ahí está pues el mecanismo, como les digo, también estimula canales de calcio voltaje dependientes, entonces hay mayor contracción muscular, ahí están, a dosis bajas predominan efectos estimulantes, lo mencionaba ahora y a dosis altas se hacen más notables los efectos psicodélicos, entonces efectos que todo lo de estimulación, euforia, excitación, psicoestimulación, alteraciones de la percepción táctil, visual, auditiva o de tiempo, alucinaciones, en dosis altas pueden alucinar y efectos simpaticomiméticos, todo lo que les mencionaba pues ahora, además también de manifestaciones disautonómicas, temblores, sudoración, esto es importante por el uso continuado, los muchachos dicen doctor, es que yo consumo cada 15 días, cada 8 días o cada mes cuando hay una rumba electrónica, pero mire, el uso continuado ya está mostrando que les genera crisis de ansiedad, cansancio extremo, ataques de pánico, cuadros depresivos, se van agotando las terminales, ya enseguida les voy a mostrar una fotico, serotoninérico, y dopaminérgicas, se altera la plasticidad neuronal, entonces puede dar también o desencadenar trastornos psicóticos o despersonalización, sí, vamos a mirar, aquí por ejemplo, les voy a mostrar, una de las cosas es la neurotoxicidad de las metanfetaminas para decirle a los que están consumiéndola cada 15 días o cada mes, y es, la metanfetamina daña las terminales dopaminérgicas, va dañando la terminal dopaminérgica, porque puede producir apoptosis, pero miren esto tan interesante, serotoninéricas puede traer degeneración producidas por la metanfetamina en corteza y en el estreado, mire, esta es una corteza en solución salina con las uniones neuronales, esta es con consumo de metanfetaminas, y acá es en el estreado, en el estreado, mire, solución salina, aquí o sea, no consumo de metanfetamina, aquí sí, esta es la neurotoxicidad que cada vez se está demostrando por consumos repetidos, por consumos repetidos, por eso están apareciendo manifestaciones nuevamente, este es otro, el que le digo que están alterando, diciendo que es el ESD, que es dietilaminas y olisérgico, que es el ESD, el papelito, ¿por qué? pues porque le están vendiendo en forma de papelito, y este es uno de los que utilizan no sólo impregnándoselo de manera sublingual, sino tragándose el papel, porque hay muchas vanas que no sólo colocan el papelito en la piel, en la conjuntiva, en la lengua o en la mucosa, sino que le están diciendo que tráguese el papel, generalmente tienen el N-bome, es derivado de feniletilaminas y de la ergolina del cornezuelo del centeno, descubierto en el 2003 y distribuido en el 2010 como droga de abuso y sustituto del LSD, bueno, se comercializan en cuadritos, cuadrados, o sea, como en stickers, y los efectos obviamente entonces son desintegración de las funciones integradoras del sistema nervioso central, confusión, dificultad para concentrarse, delirio, pensamientos fuera de control, paranoia, miedos, dificultad para comunicarse, y da también manifestaciones como adrenérgicas de taquicardia, hipertensión, hipertermia, síndrome serotoninérico porque aumentan la serotonina y además puede dar infartos, espalmos musculares, síntoma, síncope de infarto y muerte. En estos, en lo que es el LSD y el NBOME, quiero comentarles que también es de manejo sintomático, o sea, con benzodiazepinas fundamentalmente, en algunas ocasiones hay que utilizar antipsicóticos, pero fundamentalmente debemos hacer uso de las benzodiazepinas como tal, que nos ayudan a controlar la agitación, a bajar mucho las manifestaciones noradrenérgicas, y nos ayudan a ir controlando sobre todo las situaciones agudas de trastornos de persecutorios, alucinaciones, delirios en las primeras horas, porque recuerden que el efecto antipsicótico de los antipsicóticos empieza después de 24, 36 horas del suministro, entonces hay que comenzar con benzodiazepinas y luego, y simultáneamente si está indicado, pues comenzar pues realmente con el antipsicótico tipo aloperidol, tipo risperidona, tipo olanzapina para ir controlando todo esto. Entonces, ya para terminar, conclusiones, hay una gran cantidad de sustancias psicoactivas, como ustedes lo pudieron ver. En segundo lugar, son más peligrosas porque son mezclas, ya no vamos a tener síndromes típicos o clásicos, rarísimo que encontremos un síndrome, incluso por ejemplo la heroína que están encontrando aquí en nuestro medio, están encontrando el spitball, la heroína combinada con cocaína para evitar el efecto depresor marcado de la heroína y que no se vaya a ir pues en una sobredosis y no haga el paro respiratorio y no que el efecto de la cocaína lo despierte. Entonces, no estamos viendo síndromes clásicos como tal. Es difícil diferenciarlas por lo anterior, por todo lo expuesto, no se dispone de pruebas de laboratorio que permitan establecer con certeza de qué droga se trata. Los tamirales toxicológicos nos orientan y nos sirven realmente. Y el manejo básicamente es de soporte. Muy bien, les dije que iba a cumplir con el tiempo. Entonces, muchísimas gracias, un buen almuerzo.